Vamos entonces a la palabra del día de hoy y yo les compartí a ellos que nosotros los domingos Hemos aprendido a hacer iglesia no solamente para nosotros pero les compartía que Dios está más Interesado en los perdidos que los encontrados voy a volver a repetir eso Dios está más interesado En los perdidos que los encontrados y por ello es que como iglesia nos hemos puesto de acuerdo a no Importa lo que tengamos que ceder nosotros pero que alguien conozca a Jesús en esta iglesia los Domingos por eso nuestra visión es tan clara conoce a Dios encuentra libertad descubre tu propósito y Haz la diferencia queremos que los domingos más que ninguna otra cosa gente pueda conocer a Dios en Este lugar yo explicaba que cuando usted ve un hospital lo más lógico para usted es entender Que en un hospital usted va a poder encontrar salud sanidad una inyección una aspirina antibiótico Un médico que lo va a diagnosticar debería ser lo más lógico que en una iglesia usted va a encontrar Sanidad espiritual emocional y que usted va a ser lleno del poder del Espíritu Santo eso queremos Que la gente que a uno le conoce y no importando si son de cualquier tipo de religión porque no Tenemos una que ofrecerles nosotros por eso no le pedimos a nadie que cambie su religión Nosotros tenemos una relación con Cristo Jesús y por ello gente de todos los trasfondos y Religiones llega a este lugar y empiezan a conocer al que vive por los siglos de los siglos se llama Jesucristo el rey de gloria y empiezan a experimentar vidas diferentes y por eso es tan Importante para mí que no solamente los cristianos conozcan del poder de su presencia pero gente que Está ajena al evangelio que no conocen las buenas noticias de Jesús que están ahí en sus biblias Nosotros podamos entonces presentarles este evangelio las buenas noticias y el día de hoy Quiero presentarles el poder de su presencia y lo importante que es que conozcamos este regalo Gigante que el cielo nos ha dado vamos a continuar entonces lo que yo empecé esta mañana con esta Segunda y ahora tercer parte de este mensaje el poder de su presencia si tienen sus biblias Acompáñenme en el libro de Josué capítulo 1 y estoy leyendo del verso 5 en adelante Dice nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo No te dejaré ni te desampararé y esta mañana yo hacía mucho hincapié y si pudiera tener un Subtítulo de esta mañana sería como estuve estaré porque Dios me dijo que les diga como estuve con Moisés estaré contigo cuál es tu nombre pues como estuve con él estaré contigo como estuve estaré No te preocupes por qué situación o por qué batalla por qué situación estás pasando como estuve con Moisés contigo también lo estaré alguien puede decir un fuerte amén saben la promesa de Dios no es que No tendrás que pelear y hoy mientras escuchaba a mi esposa hacer la transición de entre adoración Y lo que estaba en los anuncios ella empezó a hablar un poquito sobre Josué y habló de una generación Que aprendió a esforzarse y ser valiente que fue una generación no tan cómoda como la de Moisés pero Una generación que tuvo que aprender a pelear y entrar en batallas y si ustedes leen el libro de Josué Se van a dar cuenta que eso de entrar a la tierra prometida aunque son así súper fan y súper cool Les costó muchas batallas y pasaban de una guerra a otra guerra y de una conquista ahora otra conquista Y si ustedes lo leen ahí va a decir y ahora vencieron a tal pueblo y a tal rey y poseyeron la tierra y Ahora se volvieron y apenas pasaban unos días ya estaban en otra bronca metidos y estaban peleando y Y ahora vencieron a este ejército y a este rey y salieron victoriosos y apenas pasaban 15 20 días Y avanzaban 4 o 5 millas y estaban en otra bronca otra vez cada vez estaban venciendo batallas pero Cada vez como estuvo con Moisés estuvo con ellos y les demostró que él era su torre fuerte que él Era su escondedero que él iba a estar con ellos que aunque un ejército se levante en contra de ellos No deberían de temer porque él estaría de su lado y les daría la victoria pues esa promesa de tener Su presencia en nuestros lados creo que a veces la hemos diluido o mal valorado porque cuando Escuchamos que él nos promete una tierra prometida a veces creo que invertimos más tiempo en hablar de La tierra prometida en los terrenos las tierras las casas que en el hecho de que él nos ha dicho Yo estaré contigo creo que aún así si no tuvieras casa si no tuvieras terreno si no tuvieras tierra Prometida mientras su presencia esté contigo eso es lo más valioso que el mundo va a poder reconocer Como lo más grande al rey de reyes y señor de señores alguien puede decir amén por lo tanto Él nos dijo estaré contigo si nos ha hecho muchas promesas y nos ha dicho que nos va a dar tierra Pero dijo estaré contigo alguien necesita escuchar esta palabra estaré contigo alguien está haciendo Decisiones esta semana estaré contigo dice Dios alguien está comprando casa esta semana estaré contigo Alguien está haciendo una entrevista para un nuevo trabajo estaré contigo alguien está teniendo problemas Que nadie se da cuenta lo que está sucediendo pero Dios te dice estaré contigo alguien puede voltear con su vecino Y inyectale fe y dígale estará contigo estará contigo estará contigo alguien puede decir amén a esto Saben su promesa es más grande que la tierra prometida su promesa es más grande que la tierra prometida Porque su promesa es su presencia yo estaré contigo Dios me habló muy fuerte mientras yo estaba estudiando Esta serie de mensajes y los preparé antes de estar viajando este fin de semana y mientras iba en el avión Iba pensando iba dándole vuelta a esto iba leyendo otra vez y me encanta les puedo decir que Josué es uno de mis libros Favoritos del antiguo testamento porque me inyecta fe me deja saber que si lo hizo con Moisés que si lo hizo Con Josué lo hará con Mario también y te tengo buenas noticias lo va a hacer contigo también y mientras Dios Me hablaba acerca de lo que tenía que compartir con la iglesia y con nuestros visitantes el día de hoy Aún con la gente que está viendo por internet me dijo así dejen de pedir por la propiedad y pidan por mi presencia Escucharon lo que acabo de decir dejen de pedir por la propiedad y empiezan a pedir por mi presencia Aún elaboró más y me dijo si obtenemos su presencia su presencia nos entregará las propiedades si obtenemos su presencia Su presencia nos dará cualquier propiedad la respuesta a cualquier necesidad la victoria sobre cualquier batalla Alguien puede decir amén a eso de que me sirve la propiedad si no tengo su presencia de que me sirven las respuestas y las riquezas Si se abandonó su presencia mi casa sabe la promesa que él nos dio es que él estaría con nosotros Él dijo yo voy a estar con ustedes yo voy a estar con ustedes yo voy a estar con ustedes no confundas la promesa de su presencia Con la tierra prometida o los demás regalos enamórate de su presencia y no de sus propiedades Por amor de Dios recapacita el día de hoy y entiéndelo de esta manera no les dije dijo que no vaya que no batallarían Pero si les prometí que estaría con ustedes y por lo tanto le será fácil ganar no es que no van a pelear No es que no van a batallar pero porque yo estoy con ustedes les será fácil ganar Alguien por favor dígame a eso te va a ser fácil vencer Recuerden la biblia dice en segunda de crónicas capítulo 20 versículo 15 la segunda parte dice así dice el Señor Señor no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército porque la batalla no es de ustedes sino mía Yo no sé si usted necesitaba escuchar esto pero yo necesitaba escuchar esto el día de hoy Dios me está diciendo Mario la batalla no es tuya la batalla es mía No le parece también tan atinado la cuestión espiritual que hoy están cantando voy a ver la victoria La victoria es del Señor sabe nosotros a veces tomamos como que esto de las batallas en nuestras propias manos Y yo no digo que usted no haga nada y que no más se quede sentadito no obviamente esfuércese se valiente Eso no lo va a hacer Dios eso lo va a hacer usted pero lo que sí promete es que él nos va a dar la victoria Que él nos va a dar la vamos a ganar la batalla tú necesitas estar más interesado y confiado en su presencia Antes que en sus promesas y sus regalos te lo voy a decir necesitas estar más interesado en su presencia La misma biblia dice busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura Quiero que entiendan el día de hoy que lo más importante no son sus promesas sino su presencia Voltea con tu vecino y dile enamórate de su presencia vamos díselo enamórate de su presencia En pocas palabras lo más importante es su presencia porque en algún momento Le voy a fallar yo no sé usted porque el amor usted es muy santo pero yo sé que en algún momento Yo le voy a fallar y saben que le he fallado yo sé que en algún momento voy a pecar y saben que He pecado en algún momento le voy a negar lo he negado en algún momento lo voy a defraudar Y me duele y me parte el corazón decirles pero lo he defraudado Lo he hecho Mas sin embargo su presencia aún sigue siendo fiel Aunque yo no le he sido fiel él permanece fiel para conmigo Él me prometió que estaría conmigo y ha estado conmigo No solamente en los momentos felices pero también en los días que no son tan felices Él está conmigo y estará conmigo desde ahora y para siempre Esto para mí es lo más valioso de verdad esto para mí no tiene precio Eso es lo más valioso y lo más importante Apóyate y depende totalmente de su presencia junto a ti O te apoyarás en algo que puede ser robado algo que puede ser arrebatado o quitado Apóyate en su presencia todo lo demás puede ser pasajero menos su presencia Y luego me dijo recuérdales de la importancia de meditar en mi palabra de día y de noche No, no, no es caer en un fanatismo Pero es el hecho de que debemos de buscar y meditar en su palabra La sabiduría que él tiene para nosotros Saben que nosotros teniendo el libro de instrucciones para cómo vivir y ser exitosos No lo leemos No nos interesa escudriñar tanto las instrucciones que él nos ha dejado Cuando ahí están las respuestas a todos sus problemas Ahí están las respuestas a cualquier situación Ahí está la sabiduría para hacer las mejores decisiones Pero seguimos haciendo decisiones de acuerdo a nuestras convicciones Y de acuerdo a nuestros sentimientos y de acuerdo a mis pensamientos Cuando hay un libro que es el libro de instrucciones La Biblia, la palabra de Dios Deseo que me escojan a mí me decía Que su prioridad en cada uno de ustedes llegue a ser yo me decía Dios Porque entonces, entonces para aquellos que logren captar esta revelación el día de hoy Les daré acceso a todas mis riquezas Les daré acceso a todas mis propiedades Les daré acceso a todos mis beneficios y todos mis dones Si tan solo buscan primero mi rostro Si buscan mi presencia Se enamoran de mí primeramente dice Dios Yo les voy a dar acceso a todas las demás bendiciones Habrá alguien que se quiere enamorar de Dios El día de hoy Pero recuerda Recuérdate esto Nadie quiere estar amado por lo que tiene Pero si por lo que es Es más Si me amas por lo que soy Te daré lo que tengo ¿Oíste lo que Dios me dictó? Yo no sé si tú tienes este tipo de conversaciones con Dios Pero tómate esta conversación como si fuera tuya Dios me dijo mientras preparaba este mensaje Nadie quiere estar amado por lo que tiene Pero Pero si por lo que es Me dijo Es más Si me amas por lo que soy Te daré todo lo que tengo ¿Yo estoy listo? Para enamorarme de Él completamente ¿Sabes por qué se han tardado muchas veces tus milagros? O el milagro completo que estás esperando Porque Dios antes de darte todo lo que Él tiene Quiere asegurarse que estás En esto por los motivos correctos Y aún estando fuera de la tierra prometida Todavía lo escoges a Él Porque posiblemente Estando dentro de la tierra prometida O bien como ya estás en la tierra prometida Te olvidas de quién te dio la vida De quién te dio la tierra prometida Él quiere asegurarse Es tan sabio Bueno es nuestro creador Que Él conoce los motivos de nuestro corazón Él conoce nuestros pensamientos Aún cuando nadie más los conoce Él puede leer el email de nuestro cerebro Y Él sabe lo que estamos pensando Y lo que estamos planificando Aún si tu voz no lo ha profesado Él conoce tus sentimientos Y los motivos de tu corazón Y me pregunto si posiblemente Si ha retardado el milagro total En tu vida, en tu familia, en tu economía En tu matrimonio, en lo que sea Porque simplemente Todavía no puedes estar Tan enamorado de su presencia Aún estando fuera del milagro Sin haber todavía conquistado La tierra prometida Quiero que des fruto me dijo Y que aún des fruto Sin las riquezas Porque muy fácil es dar fruto Con las riquezas Pero me dijo da fruto Antes de poseer las riquezas Antes de poseer la tierra No me prometas que tú vas a ser Cuando yo te haya bendecido Haz y yo te bendeciré No me digas voy a diezmar Cuando tú me prosperes Diezma y te voy a prosperar No me digas voy a cambiar Cuando me hagas el milagro Cambia y verás el milagro Alguien está escuchando Lo que el Espíritu Santo Nos está dictando Quiero asegurarme que me vas a amar Y vas a dar frutos sin riquezas Quiero asegurarme que puedes ser agradecido Aún estando enfermo Escucharon lo que acabo de decir Quiero saber que todavía Vas a estar agradecido Y todavía vas a llegar a mi casa A escuchar mi palabra Aún mientras estés enfermo todavía Y no estés sanado completamente Si o no que cuántas veces nosotros Jugamos el jueguito De que estamos enfermos Cuántas veces yo no sé Si usted lo ha hecho Y no quiero vanagloriarme De ninguna manera Yo sé que cada quien peca De maneras diferentes Y incluso tengo un dicho Que me encanta Y es no critiques a tu hermano Simplemente porque peca De una manera diferente A la que tú pecas Pero hay algo en lo que creo yo Que he dominado hasta el día de hoy Y es el hecho de que Aún por muy enfermo que yo esté A menos de que esté hospitalizado Usted me va a ver aquí Y lo he comprobado Por los últimos 27 años Aún hace dos o tres semanas Yo estaba pasando una piedra Que yo espero que el Espíritu Santo Y creo que se deshizo Porque nunca más sentí nada Y me sanó Pero aún con ese olor Yo estaba acá Y yo vine Y yo todavía preparé mensajes Y todavía prediqué Y no me malentiendan Yo no estoy aquí Queriendo hacer como golpes de pecho Y decir miren Yo soy aquí el Santo Y ustedes son los pecadores No yo soy aún más pecador Que ustedes posiblemente Pero algo que yo ya he superado Y que ya he ganado Es que no hay nada Que me impida venir A la casa del Señor No hay actividad No hay responsabilidad No hay nada Que sea más importante Que su presencia Y por ello Yo quiero modelarte La cultura Que nada ni nadie Te debe de poder superar Por mucho El hecho de poder llegar A su casa Y a su presencia Cada miércoles Y cada domingo Es súper importante A los hombres Los podemos engañar Pero a Dios no Y cada vez que tú dices No voy a llegar Porque estoy un poco enferma O un poco enfermo Y eso se multiplica En dos semanas Y en tres semanas Esa ya hasta yo No necesito ser Dios Digo es que se la cree el diablo Esa no se la creo yo Nadie se enferma Tres semanas O sea Estarías en un hospital O no Alguien te puede decir Sí o no O sea no puedo creer Que hay gente Que desearía estar acá Y ahorita está conectado A la internet Porque le diagnosticaron Leucemia Pero él desearía estar acá Y tú con una gripa Te quedas en casa Oh my God ¿A qué punto has perdido ya El amor y la pasión por Dios Para por una gripa Dejar de venir a su presencia? Notas que nos hemos enamorado Más de la tierra prometida Que de su presencia A mí no me importa Si vengo con un bastón Y con el ciático Y doliéndome las vértebras Y doliéndome con temperatura Porque sabes que yo sé Quién es mi sanador Que es Yahweh Rafa Y cuando yo llegue a este lugar Aún el hecho de que yo Arrastrándome pueda llegar A este lugar Sé que cuando llegue a este lugar Su presencia me va a sanar Porque no son sus promesas Es su presencia La que hace los milagros Quiero asegurarme Dice Dios Que serás agradecido Aún estando enfermo Quiero saber Que estás comprometido Y en serio Y en serio Conmigo Aún Sin la herencia ¿Escuchaste bien? Quiero saber Que estás comprometido Y en serio Conmigo Aún Sin todavía Recibir la herencia Dijo Guau 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 Yo no sé cuántos de ustedes Han tenido el privilegio De celebrar una boda O de celebrar una quinceañera O la gran fiesta de cumpleaños Han contratado el DJ El salón Lina que les hizo El pastel Quiero aclarar Que torta es pastel Para ellos Pero es un pastel Por eso muchos dian Torta Pastel O han contratado al pastor Para que llegue Y haga la fiesta Y la ceremonia ¿Y qué pasaría Si a tu ceremonia No llegaran tus invitados? ¿Cómo te sentirías tú? Porque me preguntaba yo ¿Qué sentirá Dios? Que esta es su celebración Esta es la banda Que él preparó El mensaje Que él ya dictó Y muchas veces Nosotros lo dejamos Plantado a él ¿Pero qué De cuando nosotros Necesitamos de él? Que cuando nosotros Queremos que él Responda ahorita mismo Abre las ventanas Del cielo Contesta mi oración Que no te das cuenta De lo que estoy sufriendo Que no Yo solamente quiero hacer Que hoy tú te toques El pulso De una manera Sencilla ¿Cuántas veces Nos hemos enamorado Más de los regalos Que del dueño De los regalos? ¿Cuántas veces Preferimos la tierra prometida Que su misma presencia El poder de su presencia Tiene la capacidad De cambiarnos Totalmente La atmósfera El destino La enfermedad La necesidad Él puede hacer El milagro Pero es su presencia La que hace los milagros Todo lo que es De valor para ti A todo lo que es De valor Le dedicas tiempo Por eso es que No podemos engañar A Dios Porque él dice Wow Puedes invertir Tanto tiempo En esto Y en aquello Y yo sé Que ese es tu hobby Y yo sé Que ese es tu deporte Y yo sé Que ese es Pero yo ¿Cuándo yo voy A hacer tu hobby? ¿Cuándo te vas tú A enamorar De mi presencia? Alguien está Escuchando el día De hoy Lo que el Espíritu Santo Nos dijo Yo no sé Si nosotros Simplemente oramos Cuando tenemos necesidad De algún bien Oramos todos los días Porque queremos Tener una intimidad Con Dios Y queremos que Él nos vea Como su novia Como la iglesia Que es la que viene A recibir y a recoger Sin mancha ni arruga O si simplemente Le llamamos Cuando necesitamos Una enfermedad Cuando necesitamos Una emergencia Para cubrir Nuestra necesidad O enfermedad Él está buscando Que nos enamoremos De su presencia Iglesia Creo que llega Un tiempo En el que nosotros Nos debemos De enamorar De su presencia Antes que de las promesas Alguien puede decir Amén Hay personas Que valoran Mucho su cuerpo Muchísimo Uno se imagina Las redes sociales Hoy están Llenas Completamente De gente Que valora Mucho su cuerpo Y pueden invertir Hasta cinco horas En el gimnasio Y en los planes De comida Que van a tomar Y en los ejercicios Que van a hacer Y en lo que Le van a echar De ganas Porque Pues es un hobby Es una meta Que se han Hecho Y no estoy diciendo Que de ninguna manera Es algo malo Simplemente estoy diciendo Cuántas veces Nos enamoramos Más de nuestro cuerpo Que enamorarnos De su presencia Invertirías El mismo tiempo Que inviertes En el gimnasio En su presencia Invertirías El mismo tiempo De lo que haces Tú como hobby En su presencia Se quedaron Muy callados No me dejen solo Esta enseñanza Era para mí Y Dios me está Hablando a mí A lo mejor Ustedes invierten Mucho tiempo En su presencia Pero me dijo Dios A lo mejor Tú nada más Me buscas Cuando necesitas Que yo te hable Para dar una buena Prédica Pero yo necesito Que tú me busques Todos los días A todas las horas Y que te enamores De mi presencia Si tú quieres Ver podridos Los yugos En todo lugar Donde tú llegues Y que aún así Como Pedro Donde pasaba La sombra De Pedro Hacía que gente Fuera sana Es porque pasaba Tiempo con Mi presencia ¿Quieres ver Ese tipo de milagros? Pasa tiempo Con mi presencia ¿Quieres ver La respuesta A tus necesidades? Pasa tiempo Enamórate Del poder De su presencia ¿Alguien puede decir Amén a eso? ¿Sabe? Todo lo que usted Valora En eso invierte El tiempo Todo lo que usted Valora En eso invierte El tiempo Por otro lado Todo lo que no Valoras O no es importante Para ti Eso no Le invertimos Tiempo Te hago una pregunta Entonces Dani si me puedes Ayudar ¿Cuánto tiempo Inviertes con Dios? ¿Cuánto tiempo Inviertes en su presencia? Y por favor No me digas Que es los domingos O los miércoles Eso como que ya Es la cherry En el pastel Eso debería ser El betún Pero en verdad ¿Cuánto tiempo Invertimos en su presencia? ¿Cuántas veces Te levantas Y ni siquiera Le das gracias Por el día Y por el hecho Que estás respirando? ¿Por el hecho Que no te tienes Que dializar Y que no te tienen Que poner Quimioterapia? ¿Por el hecho Que no usas Una máquina De respiración artificial? ¿Por el hecho De que no vienes En una silla De ruedas? ¿Por el hecho De que no te han Amputado un dedo Una pierna? ¿O tienes un riñón Fallando? ¿Que tenemos Que pasar Por esas pruebas Para entonces Empezarle a dar Gracias a Dios Que dimos Un riñón Tenemos otro Que todavía Nos funciona? ¿O será que nosotros Solitos podemos Animarnos los unos A los otros Y yo como tu pastor Decirte Si te vengo A decir esto Es porque quiero Que no pierdas Nada en la vida Que no pierdas Nada en tu cuerpo Pero antes De que llegues A perderlo Algo Te enamores De su presencia Que te apasiones Por su presencia Y que desees Estar en su casa Que quieres buscarlo Y que quieras Invitarlo A estar contigo Y en tus decisiones Cada vez Que vas a hacer Una decisión Tendrías que decirle Señor ¿Y tú qué opinas En esto? Y ser capaz De humillarte Y decirle Lo que tú opines Por encima De lo que yo piense Se va a hacer Lo que tú opines Por encima De lo que yo Deseo hacer Eso se tiene Que hacer Señor Dame el carácter Y la integridad Para poder reconocer Tu presencia En mi vida Estos días Le tengo que decir A Dios Si el edificio Que nosotros Queremos comprar No está en tus planes Señor Que no se haga Porque va a ser Más importante Para mí Que tu presencia Este donde nosotros Lleguemos A cualquier edificio Porque al fin y al cabo La iglesia No son las cuatro paredes Es tu presencia Y esta preciosa gente Que me has dejado Pastorear No nos permitas Dar ningún paso En el cual Tu presencia No esté ahí Más bien Guíanos Señor Instruyeme Señor Quiero ser humilde Para poder Doblar Mi orgullo Mi corazón Mi manera de pensar Para que tú Decidas por mí Le decía Esta semana Siempre que oro Cada domingo Para cerrar Nuestros servicios Le enseño A nuestra congregación A aceptar a Jesús Le decía Y siempre digo Y a partir de hoy Te entrego Las riendas De mis decisiones Y me tocó Confesarle a Jesús Y decirle ¿Cuántas veces Yo Tengo las riendas De mis decisiones Cuando yo te las debería De haber entregado Hace tiempo atrás Y esto es algo Que constantemente Yo tengo que recordarme Si perdón Señor Yo no soy el piloto Tú eres el capitán Yo no soy Quien va a manejar Las riendas Tú tienes Las riendas De mis decisiones Y tengo que volver A dar un paso atrás Y decirle Tu presencia Señor Tu presencia No nos muevas A ningún lugar Si tu presencia No va a ir con nosotros No nos lleves Y nos cambies a nada Señor Si tu presencia No va a estar con nosotros No me permitas Dar ningún paso Hacer ninguna decisión Ninguna compra No, no, no Si tu presencia No va a estar Estamos bien Porque aquí está tu presencia Pero permítenos Ser anfitriones De tu presencia Señor Valorar Antes que tus promesas Tu presencia Las puertas No aceleres procesos En su tiempo Dios cumplirá su promesa Por lo tanto Mi oración es que Él te dé la integridad La sabiduría La paciencia Para enamorarte Para enamorarte De su presencia Por eso nos dice Busquen primeramente Mi reino Es tan sencillo Busquen primero Mi reino Y todo lo demás Vendrá por añadidura Primero vas a tener Que buscarme Vas a tener que invertir En mi reino Y después Las bendiciones Te van a seguir No me escucharon Dije las bendiciones Te van a seguir Te vas a quedar Impresionado Con lo que va a pasar Te van a alcanzar Las bendiciones De Dios Alguien recibe Estas buenas noticias El día de hoy Esto no se trata Del propósito De Dios Miren Moisés ha muerto Pero el propósito De Dios No ha muerto Y Josué Tiene que entender Pues ya no está Moisés Si pero así como Estuve con él Voy a estar contigo El propósito De Dios No ha muerto Para tu vida Y como estuvo Con Moisés Y como estuvo Con Josué Estará contigo También Él te va a sacar Adelante Enamórate De su presencia Cuando dice Como estuve Estaré contigo En otras palabras Lo que hizo Y aún lo puede Haber hecho Moisés Él dice Aún lo que hice Con Moisés O lo que pudo Haber hecho Moisés Ahora lo puedo Hacer contigo Lo que hice Con Josué O pude llegar Haber hecho Con Josué Lo puedo hacer Contigo Porque no se trata De una persona Se trata De mi propósito Se trata De mi presencia Estando contigo Aquí les va Lo más duro De este mensaje Para mi punto de vista Espero estén listos Para recibir Esta revelación De parte del cielo Que hoy te presenta Y es eso Para que el propósito De Dios se cumpla Dios utilizará A quien sea Como sea Y donde sea Y muchas veces Nosotros queremos Decirle a Dios Como y quien Pero Dios Va a usar Lo que Él quiera Como quiera Y donde quiera Dios usará Piedras Si es necesario Para hablarte Si no estás Escuchando la voz De tu pastor A lo mejor Prepárate Porque entonces Te vas a querer Volver loco Cuando piedras Te empiecen a hablar Porque como no hiciste Caso a alguien Que puedes ver Y que puedes oír Te van a tener Que hablar las piedras O si no va a tener Que utilizar un burro Porque la Biblia dice Que en algún momento Había uno Que estaba tan terco Que le tuvo que hablar La burra Y no es su suegra Si Él necesita Usar una ballena Va a usar ballenas Como lo hizo Un pez muy grande Y se lo tuvo que tragar Y mantenerlo adentro Y después vomitarlo Para que entendiera El propósito de Dios Si Él necesita Usar piedras Si Él necesita Usar burros Y si Él necesita Usar ballenas Lo va a hacer Si Él necesita Usar animales Lo va a hacer A Dios no le importa Que o quien Cuando Él está listo Para que algo suceda Él utilizará Lo que esté disponible Estás disponible Para que Él te utilice Si te comprometes A ver mi propósito Cumplirse Entonces yo Me encargo De tus batallas Yo me encargo De tus enemigos Yo me encargo De tu salud Yo me encargo De tu situación Yo me encargo De tus hijos Yo me encargo De tu matrimonio Yo me encargo De tu economía Yo estoy contigo Ponte sobre tus pies Él está contigo Te dice Como estuve Estaré Como estuve Estaré contigo Mis promesas No tienen fecha De expiración Siguen fieles Siguen estando ahí Como estuve Estaré Lo vas a haber hecho Enamórate de mi presencia Alguien está listo Para enamorarse De su presencia Cuando tú aprendas A valorar su presencia Cuando aprendas A comprometerte A ver su propósito Realizarse Verás la recompensa De los hijos De Jehová Y cierro con esta historia Que me pareció Muy apropiada E interesante En cuanto a esto Isaías 38 Versículo 1 y 2 Dice Por aquellos días Ezequiel se enfermó Gravemente Y estuvo a punto De morir El profeta Isaías Hijo de Amós Fue a verlo Y le dijo Imagínate que llegara El pastor A tu casa Y te diga Dice el Señor Pon tu casa En orden Porque vas a morir Yo dije Imagínate que viniera Satirio dos Santos El miércoles Y te diga Parce venga Para acá hermanito Él no Bueno Abraham Venga para acá hermanito La mujer dice No, no, no Por amor Digo por Dios Santísimo Pero te imaginas Que viniera El profeta de Dios Isaías Viene y le dice Ezequiel Ezequiel Pon tu Pon tus ondas En orden Pon tu casa En orden Porque vas a morir No se lo vino A decir La vieja chismosa De la esquina No, no, no El profeta Reconocido Que todo mundo Sabía que lo que Él decía Sucedía O sea no era El charlatán No, no, no Todo mundo Tenía fe Todo mundo Tenía una credibilidad Porque era el hombre De Dios En ese momento Isaías Viene y le dice Pon tu casa En orden Porque vas a morir Le dice No te recuperarás Y yo Y Dios Para que Tu profeta Dije yo Mejor no quiero Profetas en esta casa Dije yo A ti jugando Dijo No te vas a recuperar Le dice Versículo 2 Ezequiel Volvió al rostro Hacia la pared Y se aguitó Machín Y fue Y se volteó Contra la pared Y yo me imaginé Que mientras estaba ahí Como no quería Que lo vieran llorar Como un momento Me tuve que aguantar Como macho Para no llorar Delante de ustedes Se volteó Y se volteó Hacia el muro Y volteó a ver Eso no es llorar Llorar es Cuando me vean llorar Ustedes van a ver Que es llorar Como la chimoltruja Así Eso solamente Mi mujer Y mis hijas Me han visto Pero dicen Que se aguitó Tanto Dice el verso Ezequiel Volvió El rostro Hacia la pared Y le pusieron Muy buena onda Porque lo escribió Isaías El profeta Después de haberle Tirado esa noticiota Él lo escribió De esta manera Y puso Y le rogó Al señor No Yo creo que estaba Descompuesto Yo creo que estaba Mátame Le ha dicho Pon tus asuntos En orden En tu casa Porque vas a morir Y no te vas A recuperar Dice Dios Y le puso La firma Se volteó A la pared Yo pienso Que estaba mal Estaba descompuesto Estaba llorando Pero nos cuenta La historia Y no tengo el tiempo Para poder contar Toda la historia A lo mejor Se las cuento El miércoles Y damos gracias A Dios Que Dios No nos ha quitado La vida todavía Y sería un muy buen Tema para decir Tú has sido bueno Que día mejor De acción De gracias Pero les cuento Lo que continúa Él le rogó A Dios Y le dice Extiéndeme la vida Señor Me humillo Me arrepiento Voy a poner Mi casa en orden Alguien está agarrando La palabra El día de hoy Voy a poner Mi casa en orden Voy a hablar Con mis hijos Lo que he estado Mal administrando Lo que he estado El orgullo En mi corazón Las palabras Tontas Que han salido De mi boca Los pensamientos Locos Que me han venido Mire no tengo Que dar tanto ejemplo Usted sabe Y no se haga tontito De que estoy hablando Eso Eso dice Dios Arréglalo Arréglalo Y entonces dice Él que le dijo Voy a arreglarlo todo Señor Dame Extiéndeme la vida Y me impresiona Porque en otras palabras Ezequiel le dijo A Dios Si me muero La tumba No te podrá adorar No te podrá adorar Se dieron la manera Como él manipuló La situación Le dijo Bueno si quieres Mátame Estoy listo Pero ya no va a haber Mi tumba No va a levantar Las manos Mi tumba No te va a glorificar Mi tumba Nunca va a decir Voy a ver La victoria La victoria Es del Señor Mi tumba No va a decir Tú eres el Rey De Reyes Si Señor De señores Mi tumba No va a decir Cielo y tierra Pasarán Pero tu palabra No pasará Así que si me quieres Matar Mátame Pero mi tumba No te va a adorar Y Dios Vio la condición De su corazón Y dice la Biblia En Isaías 43 19 Porque le contesta A Dios Y le dice Si me adoras Te agregaré 15 años Más de vida En el versículo 4 Dijo Si entonces Esa es tu condición Y me adoras Como dices Que muerto No me vas a adorar Si me empiezas A adorar Te extiendo 15 años Más Yo no sé Si usted ocupa 15 O 30 45 75 Pero yo ocupo Adorarlo Esa noche Y decirle Señor Te voy a adorar El resto De mis días Dame capacidad De recapacitar Y de volver A hacer Todo lo que Tengo que hacer Alguien está Escuchando El día de hoy Isaías 43 19 Voy a hacer Algo nuevo Dice Dios Ya está sucediendo Voy a hacer Algo nuevo Ya está sucediendo Como estuve Estaré Voy a hacer Algo nuevo Ya está sucediendo Como estuve Estaré Alguien necesita Escuchar esto Voy a hacer Algo nuevo Ya está Sucediendo No se dan cuenta Pregunta Estoy abriendo Un camino En el desierto Y ríos En lugares Desolados Porque como estuve Estaré Es el tiempo De clamar Por tu victoria En Cristo Jesús Alguien puede decir Amén a esto Vamos a adorar Pregunta Más Gracias por ver el video.